Que me queda atramado señores Ya fuera de broma Me está timando ¿no? Hey hola muy buenas a todos y bienvenidos a un video para el canal Nos encontramos en Animal Crossing New Horizons Y hoy os traigo un pedazo de video Y no lo digo con ironía Porque se viene un pedazo de sueño Estamos en la serie de soñando con vosotros Y bueno, no quiero enrollarme mucho más Porque quiero presentar ya este pueblo O esta isla Y bueno gente, ya os dejo que opinéis Por vosotros mismos Así que bueno gente, sin más dilación De intro intro Lo primero de todo es enseñaros el número de sueño Que la verdad, ya os digo que esta isla merece muchísimo la pena Sobre todo por la foto que he visto Y el número de sueño es 8833 6528 8723 Ese es el número de sueño Y bueno, os voy a enseñar también a sus vecinos Que es Aliste, Nicolás Pirolo, Paulino, Marina, Liana, Octavio, Curtis, Bodice y Patri Bueno, estos son sus vecinos Y bueno, pues vamos a empezar Porque la verdad es que Os van a dar ganas de venir De visitar esta isla muchísimas veces Y bueno, tenemos por aquí una entrada Bueno, aviso navegante Los FPS se bajan bastante en esta isla Así que dicho esto Vamos a comenzar Y bueno, aquí tenemos un puente Pero esta zona la vamos a dejar para después Y bueno, aquí tenemos un grillo Con bastante bambú La verdad es que Mirad la calavera esta Bueno, aquí tenemos un camino No me fío mucho de este camino Y bueno, aquí tenemos una entrada Mirad la serpiente dibujada en el suelo y todo Mira, pepita de hierro Mira, un cadáver Hola ¿Pero qué ha pasado aquí? Bueno, aquí tenemos la oficina de gestión vecinal Donde hemos venido nosotros Vale, otro cadáver Y este parece que está colgado del árbol Madre mía, eh Vale, usamos este puente Y aquí tenemos una mini cascada Y bueno, las serpientes Madre mía, están por todos lados, eh Bueno, aquí tenemos una estatua De verdad, mola muchísimo, eh Vale, vamos a mirar por aquí ¿Qué tenemos? Vale, más cadáver Pero, ¿y encima qué ha ocurrido aquí? Aquí han matado a alguien, eh Mirad esto Madre mía, aquí ha habido un asesinato múltiple, eh Me da miedo, eh Vámonos de aquí, pero ya Vale, sigamos visitando esta parte Vale, vamos a visitar esta también de aquí A ver qué tiene Bueno, aquí Eh, tienen unas balas Aquí no sé de dónde están enterrando a los cadáveres No sé ¿No tendrían que haber dejado alguna bala para desenterrarlo? Vale, y por aquí Bueno, tenemos un caminito A ver qué tenemos por aquí ¡Eh! Te he pillado Te he pillado Tú has sido la asesina Pobre cangrejito Bueno, bueno, bueno La que hay formada Mirad, más serpientes por aquí Tarántula ¿Pero esto qué es, eh? ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Y encima atornando ¿O imagináis que me sale un trono mientras me echa una foto? Sería espectacular Pero mirad La tarántula por detrás Tenemos aquí también la cabeza esta Y aquí como una especie de puerta secreta No te creo, eh No te creo ¡Eh! No, no me he dado tiempo, creo No me he dado tiempo Para lo que quería hacer Bueno, aquí viene ¿Qué viene? Callarse Callarse No digáis nada Bueno, aquí tenemos ¡Ostras, un escorpión! Pero, madre mía ¿Aquí qué pasa? ¿En esta isla? Mira, ahí tenemos a Kurti Kurti, huye Antes de que te maten a ti también Vale, continuamos visitando esta zona Vale, aquí tenemos Mira, es que tenemos más escorpiones Tortugas Aquí la casa de los vecinos Oye, no sé si entra a la casa de los vecinos Porque, qué madre mía Si me... Vamos, me pueden cortar hasta la cabeza Vale, por aquí Bueno, más casa de vecinos El pozo ese estará lleno de cadáveres No está nada mal Me encanta muchísimo Mira, ahí está zona, eh Queda... A ver, para una fotito aquí Oye, me encanta Si ahora mismo saliese un relámpago Quedaría espectacular Vale, pues venga Vale, continuamos por aquí Esta parte ya la hemos visitado Bueno, esta no Vale, esto lo voy a dejar para después Vamos a visitar la parte de la derecha Que tenemos aquí un puentecito Bueno, tenemos y tenemos Vale, a ver qué tenemos por aquí Un caminito secreto Vale, con el barril de los piratas Vale, esta parte es por donde ya hemos venido antes Vale, aquí tenemos otro caminito Vale, a ver qué tenemos Madre mía, cuántos caminitos secretos, eh Aquí me dejaré seguro algo Bueno, aquí tenemos la isla Mira, con huella Aquí ha habido ante una persona, eh SOS Y tenemos aquí la acampada Pero... Pero... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está chulísimo, eh Bueno, mira aquí La entrada que tiene Madre mía, aquí ha habido una masacre Mirad, el dragón ahí Se ha comido algún cuerpo seguro Yo creo que se están deshaciendo de las pruebas Echándoselo al dragón, eh Bueno, y el cubo de la sangre ¿Esto dónde se ha visto? Bueno, aquí tenemos el mini-nook Que en verdad no sirve para nada O sí Es donde trafican con los órganos Bueno, lo tenemos por aquí arriba Ahora lo visitaremos Dios Pobre gente que vive en este pueblo, eh Vale, no me deja cruzar ahora Perfecto Ahora sí Vale, subimos Vale, aquí tenemos el mini-nook Yo creo que por aquí es por donde trafican, eh Parece... Bueno, tiene un aspecto normal Pero por aquí es donde trafican a gente Bueno, aquí tenemos un paso Con diseño de madera Queda muy bien, eh Y aquí es donde se vende la ropa O la laman Para que no tenga sangre Y esto de aquí A ver si se quita esta vecina O vecino Mirad el pedazo de dragón El mosquito ahí también De verdad, pero ¿Cómo la gente puede hacer estos pedazos de isla? Vale, vamos Nos vamos Salimos huyendo de aquí Corre Corre por tu vida Bueno, aquí tenemos balancines Con una zona de relax Y aquí tenemos regalos Oye, pues vamos a abrirlo, eh Vamos a abrirlo Por aquí Por aquí Y por aquí Primer regalo Ay no, que lo he dejado aquí sin querer Vale, por aquí Lo abrimos Tirnalda Vale, la equipamos Que chula Me gusta un montón Vamos a abrir esto Madre mía Como se notan los bajones de FPS Un top cabernícola Y a ver por aquí ¿Qué más tenemos? Vestidos borrones A ver Nos lo equipamos Madre mía ¿Pero esto qué es? Vale, abrimos esto ¡Qué mono sencillo! Y a ver por aquí Careta de ogro Bueno No podemos quedar con él Bueno, aquí tenemos Una zonita Bueno, aquí tenemos Otra careta de ogro Supongo que aquí será Un sitio de ogros Por eso nos han dado esto Vamos a ir por aquí A ver qué tenemos Y bueno, aquí tenemos Otra casa de otro vecino O vecina Aquí tenemos a Curtis El cerebrito este Siempre me ha dado mala espina Y aquí tenemos Como una especie De camino secreto ¿A dónde nos llevará? Bueno, nos lleva Al puente de antes Genial, genial, genial Vamos a seguir subiendo A ver qué más tiene por aquí Bueno, aquí llegamos A la playa Donde han ocurrido Todos los asesinatos Y aquí tenemos La zona de los ogros Bueno, 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 bueno ¿Qué es eso? Qué guapo Me encanta En serio Vale, venga Vamos por aquí Vale, subimos Me encanta De verdad Cuando truena, eh Subimos Subimos por aquí Bueno, aquí tenemos Más vecinos Y aquí tenemos Otros más La verdad Que está espectacular Bueno, pero que No queda Que tengamos Otro camino secreto Bueno, y ahí se esconde algo, eh Ahí se esconde algo Que tenemos que averiguar Sí o sí Madre mía Está espectacular Esta isla, eh Vale, a ver Voy a bajar por aquí Creo que no he bajado Ah, no Sí, sí Sí he bajado Vale, perfecto Pues nada Continuemos A ver qué tiene por aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale, aquí es lo de Donde estaba lo de las caretas Y aquí ¿Qué hay? Bueno, aquí está la oficina De gestión vecinal Vamos a subir por aquí A ver qué tiene Bueno, aquí tenemos Una casa Vamos a visitarla, eh Bueno, bueno Aquí tenemos como Una zona de una secta Vamos a continuar Con la sala que tenemos aquí Enfrente Pero, madre mía Como una zona de rezo De culto No sé Bueno, bueno, bueno Llegamos aquí a una sala Como para descansar Pero bueno No para descansar del todo Porque bueno Aquí tenemos Parecen asidura O uva No sé lo que son Bueno, sí Tenemos aquí cojines y tal Pero Mabin Es una zonita De planta O una mamorra Bueno, mamorra no Porque si no No tendría tanto Está genial, eh Vale, vamos a ir A la sala izquierda Bueno, aquí como para 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 firmar Me recuerda A lo de La serie de Sabrina Donde tienen que firmar En el libro de la bestia Bueno, bueno Aquí tenemos Una especie de cocina Puede ser Sí, efectivamente Una zona Para cocinar Bueno, con Una colmena Con Una tarántula De verdad Es que esto Y la telaraña Vale Vamos a la sala De la derecha Y aquí Le haremos Un baño La verdad Esta casa Le hace falta Un poquitín De luz Un baño Con Con Mugo Bueno No está Nada Eh, hola La bañera está llena De sangre O eso parece Mejor Nos vamos De aquí La verdad Es que esta casa Está espectacular Vamos a subir Arriba Bueno A ver Que tiene Por aquí Bueno Esto es como Un dormitorio Pero sin llegar a serlo O una especie Bueno, sí, sí Contra que no había visto La cama de aquí detrás Aquí tenemos Un dormitorio Tenebroso Mira Con su Bola Está espectacular Pero porque Tiene escorpiones Por todos lados No lo entiendo Madre mía Que casa Pero No Madre mía Que pare Mejor me voy Vale Bajamos Bueno Y aquí ya tenemos Una mina O una zona Pues que parece Esto como para Bajar al infierno ¿No? ¿No os parece? No se me da Esa sensación Vale Subimos Bueno Ya hemos visto La primera casita Y bueno Ya os digo Que os recomiendo Que visitéis Esto bastante Porque está Súper chulo Ya os digo Que no voy a enseñar Todo Para que así Podéis venir vosotros Y lo comprobéis Por vosotros mismos Aquí tenemos La oficina de gestión Vecinal Aquí tenemos A un personaje Vamos a hablar con él Vale Me he enterado de todo Aquí tenemos Un camino secreto Vamos a ir por ahí Yo digo que Todos son caminos secretos Pero es que me lo parece Me lo parece Bueno Este ya ni te cuento Vale Este ahora lo miramos Porque es que si no Vale Y por aquí también ¿No? Vale Ahí sí que estos Son caminos secretos Vale Pero esto nos lleva A las casas Donde hemos estado antes Vale Perfecto Vamos por aquí A ver ¿Qué tenemos? Vale La entrada secreta Que hemos visto antes ¿Y tiene más caminos? Sí Tiene más caminos Bueno Bueno Aquí está el trono ¿Eh? Ahí está el trono Madre mía Con tarándulas Por todos lados La verdad Oye No puedo cruzar por aquí No, no Bueno Ahí tenemos un balancín Pero poco más Como una zona Pues para visitarla Y todo eso Y vale Vamos por aquí El puente este Creo que ya lo hemos cruzado Antes ¿no? O no sé No me suena ahora mismo esto Yo es que ya me he perdido Bueno Aquí te la pones cara abajo Oye Y por aquí No puedo saltar Sí Sí, sí Puedo, sí A ver Perfecto Mirad esta zona ¿Eh? Vale Vamos a saltar Vale No puedo ¿No? He podido antes Y ahora no voy a poder No me voy a dejar saltar Señores Me he quedado atrapado ¿Pero cómo voy a saltar Antes y ahora no? A ver Bueno, por aquí Si es que por aquí Tampoco deja A ver Concentrémonos Vale Cuando menos quieres Cuando salta Es que no me acuerdo De un punto exacto Ahí está el problema Claro, señores Que no hemos quedado Aquí atrapados ¿Eh? Vale Tengo que saltar A esta zona Vale Mira, por lo menos Ya hemos podido escapar Creo yo Bueno, no No hemos podido escapar Ahí no podemos saltar Porque está la flor Y ahora no puedo salir de aquí No aprendo No aprendo, señores Ya sabéis Si visitáis este sueño Mejor no os mováis mucho Vale Por aquí Pero es que no me deja cruzarlo Como otra vez ¿Eh? Que me queda atrapado, señores Ya fuera de broma Me está timando ¿No? Me está timando, señores No puedo salir No puedo salir No puedo mostrarlo Todo el pueblo Vale Vale, voy a intentar salir Y ahora Ahora vuelvo Bueno, gente Si ya me ha costado salir Espero que he podido salir Buah, eh Mejor no os metáis por ahí Y ya está Bueno, aquí tenemos otro caminito Bueno, por ahí baja una insulana A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga Vamos a visitarlo De verdad os digo que me ha costado muchísimo, eh Demasiado, diría yo A ver, ¿qué tenemos? Aquí como el museo, ¿no? Puede ser el museo Bueno, pero primero vamos a visitar esta parte Bueno, aquí tenemos otro Otra entradita ¿Esto dónde lleva? ¿Esto qué es? ¡Ostras! Acordaí de esto que salía Los pueblos de Animal Crossing Waywall Está genial, eh Vale, por aquí Aquí tenemos el museo Donde se pondrán a los A los infieles Como yo les digo Vale, los cuerpos que han matado ¿Os imagináis? Vale, subimos por aquí A ver qué tenemos Bueno, aquí tenemos otra casa Voy a enseñaros la sala principal Pero ya la demás Os la dejo a vuestra Para vuestra visita Buah, qué espectacular Me encanta esto Yo creo que es para hacerle una ofrenda o algo Bueno, salimos Nos vamos de aquí Me encanta, eh Me encanta esta isla Vale, aquí tiene como otro caminito secreto Al cual no voy a poder acceder, ¿no? Vale, sí, saltando Me estoy arriesgando mucho saltando Bueno, ahí tiene un cartel de ese busca Volvemos Y venga, bajamos de aquí Bajamos de aquí Y vamos a seguir mirando Vale, vamos por esta zona Mirad, aquí tiene balancines Que yo creo que lo está simulando en forma de valla, ¿no? Puede ser Bueno, aquí tenemos otra tienda de campaña Con sangre, tío Pero ¿por qué hay tantos...? Y aquí hay papeles llenos de sangre ¿Pero qué va a salir en esta isla? En serio, es que no lo entiendo Bueno, aquí tiene un banquito No, esto es una mesa Un banquito Vale, vamos a salir de aquí A ver qué más tiene Vale, nos sentamos Y así podremos cruzar Bueno, más cadáveres Madre mía, esta isla Esta isla Vale, nos sentamos Y volvemos Vale, creo que por aquí también podremos ir Venga, vamos Hombre mía, por lo menos se va a preocupar Para que hagamos ejercicio, ¿eh? Ejercicio no nos falta en esta isla Vale, por aquí no puedo moverme Y por aquí sí Perfecto Bueno, vamos a terminar de ver esta zona Ok, que me encanta, ¿eh? ¿Cómo queda? Vale, por aquí creo que no hemos venido No Pedazo de paseo de buses Me encanta Bueno, vamos a visitar esto No me voy a dejar aquí Bueno, esto tampoco tiene mucho que ver Vale, vamos por aquí arriba Espectacular Aquí tenemos otra casita, ¿eh? Espectacular esto Vale Pero yo quiero saber cómo llegar a la playa Porque he visto un cartel de ese bus que quiero saber que hay por allí, ¿eh? Pues aquí tenemos un pozo Vale, una casa Vale, estamos ya cerca de la playa Por aquí creo que se podrá ir, ¿no? Venga, vamos Vale, me quedo aquí a la playa Perfecto Vamos a visitarlo Y a ver qué tiene por aquí Vale, creo que se puede hacer, ¿eh? Sí, se puede, se puede Bueno, aquí hay un cartel Está espectacular Bueno, aquí tumbas y todo, ¿eh? Bueno, menos más que de todos los cuerpos que tienen Algunos lo han enterrado Enterrado Sí, se puede llamar eso Buah, espectacular Mira esta zona Yo creo que a esta persona deberían darle un premio, ¿eh? Deberían darle un premio a esta persona Mirad el globo y todo Está espectacular Bueno, gente, eso ya Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que les deis like, comentarios favoritos Recordad que os podéis suscribir a este canal Y que nos vemos en los siguientes vídeos Chao Déjame en los comentarios tu zona preferida Adiós Gracias por ver el vídeo